Desgraciados Cuidado Álselo, álselo Saquearon esos desgraciados, se llevaron al mercado Lo que había en la nevera Aquí en el congelador Estos desgraciados Malditos El gobierno venezolano Estos son gracias, gracias a Nicolás Maduro Esto lo hacen Saqueando porque están muriendo de hambre Estos desgraciados Si vienen es a saquear, a robar A robar lo que queda Se llevaron prestobarbas, se llevaron Lo que conseguían Lo que conseguían, se llevaron comida Robada de un aboguito, esto es una caseta Aquí en el ripial Esto es una caseta Una caseta aquí en el ripial Así entraron en todas las casas A robar, se llevaron ropa Se llevaron prestobarbas, se llevaron champú Se llevaron de todo Aquí está otra casetica Todo saqueado El congelador El congelador aquí está Vacío Se llevaron todo Montaron en sacos Montaron en sacos Y acabaron con todo Para que ustedes vean Dese en cuenta Lo que hace Este gobierno Su gobierno Arremeter contra la población civil Contra la gente Que no tiene nada que ver Con esta guerra Que no están ni de un lado Ni del otro Esto es lo que hacen Esto es lo que hacen Lo que hacen es lo que hacen